Así es, Aníbal, pues se encuentra con nosotros el coronel Heidi Berrestrepo, quien nos entregará detalles precisos de este operativo, donde se encontraron esas botellas llenas de cocaína. Bueno, coronel, ¿cómo se llegan a estas botellas? ¿Cómo se encuentran y cómo se ubica el vehículo? Bueno, mediante unas labores de inteligencia y de policía judicial que realizaron en los últimos días, se logra la incautación de esta floridato de cocaína, también la inmovilización del vehículo y la captura de un sujeto que provenían del llano. Son 45 kilogramos, los cuales iban a ser distribuidos acá en la ciudad en dosis, las cuales aproximadamente salen unas 50 mil dosis para distribuirlas en toda la ciudad. Bueno, coronel, la persona capturada va a ser presentante un juez de garantías. ¿Por qué delitos? Bueno, el delito que tienen es por el transporte de cloridato de cocaína, la distribución de esto acá en la ciudad, y también podemos apreciar que habían acondicionado el vehículo con diferentes caletas, donde traían escondida esta droga. Aquí sí, señor, vamos a mirar precisamente la caleta donde las personas escondían la droga, coronel, y de esta caleta, ellos escondían esta droga dentro de la camioneta. Dentro de la camioneta, en diferentes sitios, como se pueden apreciar, donde traían unas botellas, traían este cloridato de coca, lo cual visiblemente, y en cualquier requisa normal que se hiciera de personas y de vehículos, pues no iban a ser detectadas. Esto fue gracias a la labor de inteligencia y de policía judicial que realizó para dar con la captura de este sujeto y la incautación de esta droga. Coronel, muchísimas gracias por esta información. Pues esta persona será presentada en los próximos minutos ante los medios de comunicación y será después llevada ante el juez de garantías para que responda por los delitos que el coronel ya mencionaba anteriormente. Me despido desde la Policía Metropolitana de Bogotá. Vuelvo con ustedes a Río Bogotá, que sí le respondí a la ciudad.